¡Una tarjeta de criatura cada 20 minutos! ¡Uf, sí! En este video vamos a analizar el evento de primavera que dura una semana, del 23 al 29 de septiembre. Son 7 días para que aproveches todo esto. Aquí pueden ver el primer evento, Experiencia de Oro por 4 durante 4 horas. De 5 de la tarde a 9 de la noche, lunes y martes. También habrá modo super, lunes y martes de 2 a 6 de la tarde. Esto es más que nada para los que no fulean. ¡Es muy bueno! El tiempo acumulado de lunes y martes está más o menos. O sea, un huevo de dragón cada 20 minutos, que aquí te puede tocar R-Cash. 10k si tienes suerte. La Gradue Bless para poder blesear cada 40 minutos. Y la Glory Silver Box cada 60 minutos, que te puede tocar aquí R-Cash si tienes mucha suerte. Ahora vamos con el Happy Hoor que está buenazo. Lunes y martes a las 6 de la tarde. Un One Day Bonus Pack a las 7. Cupón de 70%. A las 8. 5. Tique Gacha el tercer intento. Y a las 9-10 tiques de T-M Park. Bueno, esto de acá sí, como que no me gusta mucho, pero al menos. Son 10 tiques de T-M Park, no Tique Gacha. Event Tique para T-M Park, para Mazmorda del Infierno, para eso. Esta es la tienda limitada de lunes a jueves. Miércoles y jueves habrá evento de experiencia y oro por 4. Este, de 5 de la tarde a 9. También habrá 60% de descuento solo en ítems de cash, nada más. Solo cash. Las criaturas soul. ¿Qué es criaturas soul? Es el fantasmita. Está aquí. Este fantasmita. Puedes obtenerlo. Dos días seguidos. El tiempo acumulado está mejor. Por cada 20 minutos, una misión. Por cada 40 minutos, la Premium Random Box. Y por cada 60 minutos, la Glory Gold Box. Es la cajita dorada. Es mejor que la Glory Silver Box. A las 6 de la tarde, Lucky Backpack. A las 7, la Ultra Core. A las 8, el segundo tique del segundo intento. 5. 5 intentos. 5. Y a las 9, un Pudestack más 3. Y ahora vamos con el evento de fin de semana. Experiencia y oro por 5. ¿Qué dices, Rackio Latino? Hace tiempo que no ponían seguido. Porque últimamente está seguido esto de acá. 2013, 14. Siempre fin de semana. Experiencia y oro por 5. Lo malo es que solo son 3 horas. Solo son 3 horas. Pero bueno, pues, al menos. También descuento en cash. Fin de semana. Todo el día. Todo el fin de semana descuento en cash. También descuento en oro. 3 días seguidos para hacer crecer tu oro. Ya saben cómo, ya. No voy a decir, pero la gente que me sigue ya sabe cómo sacar más oro fácilmente. Solo una hora. De 7 a 8 de la noche. También habrá refinería más 15 con 0% de destrucción. Todo el fin de semana de 2 de la tarde hasta la medianoche. Aprovechar esto con el descuento en oro para que refines tus cites a más 15. A las 7 hasta las 8. Ahí dale con todo. Un evento que vuelve es el Temepar ilimitado 3 días seguidos durante 4 horas. Inicia a las 4 de la tarde y acaba a las 8 de la noche. El tiempo acumulado de este fin de semana es la New Creature Car cada 20 minutos. Recuerden que aquí pueden obtener el Pandemic, el Caballero, el Gigante. Son excelentes criaturas que cuestan cash y los puedes obtener desde aquí. Un Evencore por cada 40 minutos. Que no, Evencore no, no sé. Y Gacha Ticket del segundo intento. Un EA cada 60 minutos. El Happy Food de este fin de semana. A las 6 de la tarde, la Gaia Lujuri. Esta es la cajita Gaia, la más cara. A las 7 una Random Boy, una bolsita de puntos. A las 8, 500 de R Cash. Si lo haces los 3 días seguidos tienes 1500. Y a las 9 un Pucar por 7 días. Aquí les dejo la tienda limitada de este fin de semana. Que raro que el juego esté poniendo otros eventos. Ya que la semana pasada también hubo lo mismo. Esta semana pero 3 días consecutivos. Descuento en oro. Y evento por 5 de experiencia y oro también. ¿A qué se llevará esto? No lo creo, no creo que sea esto. No, no creo, no creo. No, no creo, no creo.